Girón ha sido seleccionado entre los 10 finalistas al premio Ciudad Más Amable y Ciudad Más Segura de los Premios Ecuador Potencia Turística, de entre 221 ciudades participantes. Apóyanos con tu voto. Ingresa ahora mismo al sitio web calidad.turismo.gov.ec slash premios, opción votación y selecciona el nombre de Girón en las nominaciones Ciudad Más Amable y Ciudad Más Segura. Finalmente, elige la opción Votar Ahora. ¡Listo! Tu voto ha sido registrado. Has contribuido a fortalecer la identidad amable y segura del pueblo jironense. ¡Contamos con tu apoyo! Este es un mensaje del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón.